¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está mal el juego? Eh, no está mal, se puede jugar Lo que pasa es que sí es verdad que muchas cosas que claramente las han sacado muy deprisa y tienen que mejorar Pero bueno Vamos a jugar una campaña con Katai Vamos a jugarla en dificultad normal Porque no estamos aquí para hacerlo las cosas difíciles de momento Si tenéis interés pues igual luego hago una campaña en dificultad más alta Pero básicamente la idea es, vamos a pasarnos lo que son la campaña del caos, ¿vale? Lo que es la campaña original, la que se supone que tienes que jugar, la que el juego pretende que juegues Que es yendo a los reinos del caos y obteniendo las almas de los demonios Entonces, vamos a comenzar ya la partida Esto es el comienzo nada más comenzar Valga la redundancia Y vamos a atacar con nuestra querida Miaoying Que es la que he elegido Porque hay dos señores legendarios de Katai Uno es Miaoying y otro es su hermano Pero vamos a llevar a Miaoying porque mola más la dominatrix china Vamos a luchar esta batalla Vamos a librarla de forma rápida porque no es muy complicada Es una batalla bastante sencilla porque tenemos tropas infinitamente superiores Nos enfrentamos al mismo tipo de tropas que tenemos nosotros Pero claro, los suyos son todo campesinos Y nosotros tenemos guerreros de Jade y guerreros del dragón celestial Que son nuestras tropas de élite Entonces, no tiene mucho problema Katai me gusta porque aparte de ser una facción que tiene bastante buen equilibrio de todo Es una facción bastante complicada de jugar Porque te van a estar atacando continuamente en la gran muralla Básicamente Katai es china O sea, no es que sea lo más original del mundo el lore de Warhammer Pero lo difícil que tiene Katai es que la mayor parte de su fuerza Está en los proyectiles Y los proyectiles hay que defenderlos con infantería Y claro, la infantería en este juego está bastante mal Funciona bastante mal Básicamente porque tiene muy poquita masa Y eso significa que cualquier caballería les manda a volar Con que les dosa un poco fuerte Vamos a avanzar directamente con la general Con nuestra querida Miaoying Vamos a ir a por ellos Y mientras que les siga disparando nuestra... Nuestra linterna de los cielos Aparte de un disparo pasivo Estos francotiradores que veis aquí Disparan misiles Con lo cual es una unidad extremadamente buena Y vamos a hacer el bailecito típico Este es un bailecito que seguramente habréis visto ya en muchos vídeos Si habéis visto a alguien jugando Warhammer Y es que cuando te disparan proyectiles Y tienes una única unidad Puedes ponerte a bailar así Y no te van a dar O nunca o prácticamente nunca Y mientras tanto Pues nosotros seguimos disparando tranquilamente Y atacamos ya Miaoying tiene esta habilidad Para convertirse en dragón ¿Vale? O en dragona Mejor dicho Disculpeme señora Pero no la voy a utilizar ¿Por qué? Porque aunque me convierto en una guerrera Infinitamente más poderosa En mi forma de dragón También me convierto en una guerrera Infinitamente más grande En mi forma de dragón Y claro Si soy más grande Es más fácil acertar los disparos Así que como mi principal problema Es que me disparen los arqueros Y estoy aquí bailándoles Pues me voy a quedar como Miaoying humana Y me quedo bailando aquí un rato Pa' un lado, pa'l otro Pa' un lado, pa'l otro Bailemos Cha, cha, cha Venid aquí A vosotros os parto la cara Y me voy a tirar un hechizo de cura ya Vamos a mandar a nuestra caballería ya A saludar a sus proyectiles Porque nuestra linterna de los cielos Está tardando mucho en matar a esos arqueros A por ellos La dragona se puede convertir ya en lo que es Y creo que con esto hemos terminado la batalla Alto el fuego a todos, por favor Alto el fuego Porque aquí ha terminado ya la pelea No queremos fuego amigo Ahora ya está Batalla concluida Dragona cómete al general enemigo Por favor, gracias Vosotros captura a todos los rivales que podáis Y ya estaría La primera batalla por llamarle algo A este paseo por el campo Está concluida La verdad es que las primeras batallas De cada facción suelen ser fáciles Pero se han pasado un poco Después del último parche De esta batalla Es que es absurda O sea, dos unidades de campesinos Con lanzas Y una unidad de campesinos Con arcos Contra el ejército de Miaoyin Pues vale Ejército aniquilado A la primera Hemos perdido cinco jinetes campesinos Que nos dan bastante igual Y los señores rebeldes de Nanyang Son ahora los señores muertos de Nanyang Bueno, en realidad Tienen un montón de provincias al sur Que tendremos que ir a despacharlas Pero a eso A eso vamos ahora Miaoyin Victoria Vamos a pedir el reabastecimiento Yo creo Y así recuperamos los poquitos jinetes Que nos faltaban Fuera Y como no llegamos A las minas de Nanyang En el primer turno Bla, 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 bla Bla, 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 bla Sí, sí, misiones y recompensas Que paso de vosotros Me vengo aquí Al borde Y aquí en el borde Voy a reclutar Un par de artilleros de metralla Los artilleros de metralla Son básicamente Arcabuceros con menos alcance Pero bueno Y aquí vamos a construir Una cantera de arcilla Para poder comerciar con algo La primera tecnología Empieza con ella ya Desarrollada Como Miaoyin Es del Jin Armonía hacia el Jin Vamos a estudiar el Yang Simulacros de entrenamiento Y así vamos a irnos Hacia la armonía La facción de Katai Está toda la vida Pendiente del tema De la armonía Intentad siempre Tenerlo Lo más armónico posible Acabamos de ganar Acabamos de ganar un hechicero celestial Que es un astromancer Un astromante Lo llaman en español Que se une al ejército Y ya está Y ahora reclutamos una caravana Que sí Que no me cuentes tu vida Que ya sé cómo se utilizan Y con la caravana Que reclutamos Vámonos a venir ¿A dónde? A donde más lejos se pueda Aquí Perfecto Le damos el máximo valor de carga Nos van a quitar Mil oros Que se van a meter En la caravana Y cuando lleguen allí Se van a vender Por más del doble Incluso por más del triple Creo Y con eso ya está Vamos a ver Alguna relación diplomática Del principio Con vosotros no quiero nada Porque os voy a conquistar Este es mi amigo No, mi amigo Mi hermano Que no recuerdo Cómo se llama ¿Cómo te llamas tú, chico? Vale, da igual A ver si podemos Un acuerdo comercial Y con este Este botoncito maravilloso Equilibrar oferta Tenemos que ofrecer Los 800 ducados Para que aceptéis Pues vale Y con eso ya tenemos Un tratado comercial Con el único Miembro de Katai Con el que me quiero llevar bien Los demás son comida Para que la dragona Se alimente Perfecto Victoria Y vamos a atacar Las minas de Nanyang A por ellas Esto me gustaría Hacer una victoria automática Pero como veis Perdería la unidad De los caballeros Bueno, de los jinetes Campesinos Entonces vamos a luchar A mano En la que va a ser La primera de mil y una Peleas en En Settlements menores ¿Cómo se dice settlement? En asentamientos menores Las ciudades pequeñas Ahora son básicamente Bateras de asedio Y eso es otra de las quejas Que tiene mucha gente Que es que te pasas Todo Warhammer Haciendo bateras de asedio Y es verdad Es verdad Además en las bateras de asedio No me gusta Como lo han hecho Tienes defensas Que puedes construir Puedes construir Barricadas Puedes construir torres Que está bien Eso me gusta Pero las puedes construir De ninguna parte O sea Lo suyo sería Que al principio de la batalla Las puedas construir Donde tú quieras Y tal Que eso está muy bien Y luego ya está Pero no, no En medio de la batalla De repente Popea una torre De ninguna parte Porque es que ya tenían Para construirla Entonces Ha aparecido una torre Eso a mi me resulta Muy ridículo Pero bueno Lo han hecho así Pues así está Vamos a tener que lucharlo así Entonces Para ganar Hay que tomar La posición central Que es esta de aquí Vamos a buscar El camino más corto Que está por esta zona Hay que hacer ahí O por esta otra Por esta otra Esta es la zona más rápida Y se puede entrar por aquí Vale Pues por aquí vamos a atacar Vamos a colocar aquí A nuestros chupiballesteros Vamos a colocar aquí A nuestra artillería Delante de los chupiballesteros Van a ir los chupiarqueros Un poquito para atrás Mis espadachines De jade Mis guardias del dragón celestial Chupiwise Vais ir los primeros Que son los más fuertes Vosotros por aquí Vosotros por aquí ¿Por qué los más fuertes primero? Cuando eso parece contrario A cualquier doctrina militar Lo suyo es que los reclutas Vayan delante Para que se lleven lo gordo Y los veteranos Sobrevivan Pues porque en esta batalla En realidad Cuanto más se alargue Más hombres voy a perder Porque las bajas Me las van a causar las torres No los soldados enemigos Así que renta más hacerlo así Ponemos la pausa ¿Veis? Aquí tenemos la primera torre Vamos a disparar automáticamente Con nuestra artillería Vamos a llevar a nuestros guerreros Hacia el norte Hacia allí Vosotros Que sois los que tenéis Los arcabuces glorificados Los vais a traer Para dispararle a la torre Porque las torres Se las puedes disparar Los campesinos arqueros Y los ballesteros Venid para acá Esto supongo que lo sabéis Pero si apretáis alt Clic izquierdo Y movéis Podéis recolocar a vuestra unidad Por si no lo sabíais Ahora ya sí Y esta unidad de caballería La voy a traer por aquí Para tomar esto Perfecto Empiezan a caer las bombas Justo los árboles decorativos Están haciendo algo más Que decorar Demonios A ver Acercaos un poco Que los veáis mejor Y les podáis calzar Un tiro más Y de hecho Vamos a convertir A nuestra dragona Automáticamente Adelante Miao Yin Ahora que guapos A por ellos Y tírate de cabeza A por ellos Miao Yin A ver si son tan chulos Contigo Mordiéndoles Cuidado 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 Esto es lo que os advertía De ojo Cuidado Que sois un objetivo Más grande Y tú Quiero que dispares A esa barricada Que a alguien le darás Mientras tanto avanzas Vosotros ya estáis en rango De la torre penetrante Y vosotros podéis atacar Ayudad a vuestra General Señora Reina Lo que sea Guerreros dejad Con alabardas Son un problema Para nuestra dragona Las alabardas Como las lanzas Tienen bonificador Contra grandes Entonces cuidado Vamos a quitar El ataque ordenado Por cierto Que es una idea maravillosa Que se ha ocurrido A los de A los de Warhammer Pero que no han sabido Implementar bien Y cuando tienes Un ataque ordenado En realidad Tus tropas pelean Peor No mejor Así que ataque ordenado No A ver La infantería pesada Para la derecha Los Guerreros para la derecha Mejor dicho Vosotros para allá Y está mandando A la caballería Por aquí Pues ¿Sabes lo que le pasa A la caballería Super ligera Cuando pelea Con alabardas De élite? Pues que en la carga Ganan Eso es lo que os digo De que la infantería Está muy mal En este juego Bueno ¿Qué se le va a hacer? Os va a caer una bomba Del cielo Que teníais ganas Sello ¡Pum! Aquí mi dragona Está Haciendo Su merienda Con mini Babybel Que es como llama A sus enemigos Y esa torre Ya está rota Pero la estarán Reconstruyendo Dentro de poco Vamos a pasar Para adentro Con nuestros Glorificados Arcabuces Aquí mi caballería Está ya tomando Este puesto De control Para que tengan Menos suministros Y construyan Menos cosas Y por aquí El dragón Sigue comiendo La dragona Perdón La dragona Vale Por aquí va La batería Con espada Pues si nadie Se os interpone Entrad hasta el fondo O sea Que nadie haga chistes Por aquí Las lanzas Ah Y tengo que quitar También el modo Escaramuza Vale Aquí mis guerreros Celestiales Han hecho pedazos A los suyos De Jade Lógicamente Y tú Dispárale a esos Ballesteros De Jade Mientras nuestra dragona Sigue de merienda Arqueros campesinos Más conocidos Como T de las 5 Las tropas Se siguen avanzando Vamos a darle velocidad A la batalla La dragona Está de fiesta Por aquí A ver Vosotros Mantened la posición Quiero que disparéis Pero no que persigáis Ya A esos también Se les puede matar ¿No? No está yendo la dragona Pues ya sabéis Lo que hay que hacer Y aquí la torra Ya está otra vez lista A dispararle Ala Rompedla otra vez Por suerte Nuestros alabarderos Rompen muy rápido Así que no vamos A tardar demasiado Fuera la torre Perfecto Pues ahora venimos Para acá Para ver si podéis romper Esta otra torre Mientras vosotros Venís a la base A ver si la capturáis Y declaramos la victoria Ya Ahora aquí estamos persiguiendo Muy bien Dispara a esos piqueros campesinos Y eso no son picas Y estos campesinos Veníos por aquí A ver si les podéis Disparar por el flanco La caballería Ya ha tomado eso Pues ahora que se vengan A tomar esto otro Pero por ahí no Por ahí no Ah no Ahí están haciendo torres No pues por aquí tampoco Venida de aquí Entonces ya está Mis super ballesteros Que se vengan por aquí Y les cosen a tiros también Esta unidad ya no va a volver Tiene una calavera puesta Señal de que ya no quiere Volver a pelear Vamos a coger a este astromante Y le vamos a hacer Cucu tras tras Y de infantería Ya está llegando Perfecto Pues cuando toméis esta plaza Hemos ganado Veníos aquí Lo que hay es esa entrada Vosotros os venís para acá Lo que hay es esta otra Y los campesinos Estaban también de camino Se vienen para acá Y se acabó Ya está cayendo Mi dragona se está comiendo A su general O está comiéndose caballitos Se está comiendo caballitos Pues cómete caballitos Una dieta equilibrada Es importante Miaoying Tú lo sabes y yo lo sé Vosotros seguir disparando A placer Y se acabó Ya hemos ganado Victoria Vale Antes de terminar Vamos a aprovechar Que ya no hay torres Vamos a convertir a Miaoying De nuevo en humana Y antes de que termine la batalla Vamos a tirarnos hechizos de cura Los hechizos de cura Tienen sentido en las unidades únicas ¿De acuerdo? Porque las unidades únicas Tienen vida Mientras que las unidades múltiples Las unidades como las tropas de infantería Caballería y demás Estos no tiene sentido que los curéis A no ser que tengáis hechizos de resurrección Cosa que no tienen más que los hombres Los no muertos Vaya Que de momento creo que no hay ninguno En Warhammer 3 Así que básicamente no hay Solamente centraos en las unidades únicas Como nuestra linterna O sampan Volador Y por supuesto los héroes Como Miaoying Esos tienen vida Los otros solamente tienen unidades Si os han dejado A 85 unidades que tengo aquí Cada una con un punto de vida No importa Al finalizar la batalla Se curan todas al tope Vamos a juntar a nuestros héroes Porque la magia de Miaoying Tiene área Y con esto podemos curar Tanto a Miaoying Como al sampan Fuera Con esto el sampan Ya estará completamente curado En efecto Se acabó todo problema Que pudieras tener Querido sampan Y Miaoying Está ya curada Si Ya solamente queda curar Al astromante Aquí hay otro bug Por cierto Cuidado Y es que Aunque ya haya terminado la batalla Se pueden seguir construyendo Estructuras Por parte del enemigo Las que tuviera Se destruyen Pero puede volver a construir Si le quedaban suministros Estas son el tipo de cosas Que os digo de Si A esto claramente Le queda Le queda cosas por arreglar Pero bueno Recuremos a nuestro astromante Ya está Curado Finalizar la batalla Se acabó Hasta aquí Muy bien Hemos perdido 24 hombres Nuestros Infanterías de élites Han puesto La bota Nuestra artillería También Y nuestra dragona Ha cenado fuerte Hoy Estupendo Y de las 24 pérdidas 4 me las han hecho Sus tropas Las otras 20 Han sido las torres Se acabó Ocupamos la posición Estupendo Y como acabamos De ocupar una posición No nos podemos mover Así que aprovechamos Y reclutamos ¿Qué vamos a reclutar? Podemos reclutarlos Porque en la posición Que hemos capturado Tenemos aquí Un campamento de destrucción Así que aprovechémoslo Habilidades Marcando el paso Ahora es la mitad de efectivo Solo un 5% de movimiento Pero cada cantidad De movimiento que me den Yo la acepto siempre Y esta de aquí Ahora es muy importante Si recordáis El Warhammer anterior Únicamente daba efectos En la aura del personaje Pero ahora Hace que ganen experiencia pasiva Todas vuestras unidades Así que 40 En cuanto a mi héroe Voy a tirarme primero A por la magia Luego ya cogeré Lo de explorar Para que me den Más objetos mágicos Y con eso Podremos ir después A ver una de las nuevas funciones Que tiene Warhammer 3 De reforjar objetos mágicos Vamos a terminar Con este problemita De aquí Listo Ahora me gustaría Atacar Al sur Sobre todo porque Fijaos Lo que me he encontrado aquí Jejeje Hombres bestia Declarar la guerra Los hombres bestia Esparcen la corrupción Del caos Entonces no hay que Dejarles vivir nunca A ver si me da tiempo A perseguirles Y aniquilarles Y si no En el siguiente turno Pues en el siguiente turno Y lo que si me da tiempo Se ha venido A Nan Lee Donde podremos de nuevo Atacar Otro Asentamiento Pequeño Esto es Lo malo Si os aburre mucho Si queréis Hasta os las quito Del vídeo Puedo hacer ahí Un parcheo Y simplemente decir Y gané otra batalla De asedio En ciudad pequeña Y se le irá Adelante Porque es que Vamos a luchar Muchas de estas Si que es verdad Que están muy chulos Los diseños De algunas ciudades Otros se nota Que los han hecho Un poco Eh Pero por ejemplo Fijaos ahora Cuando entremos El diseño De esta ciudad Está chulísimo Y Pero El problema Es que no está pensado Para un asedio pequeño O sea Esto no parece Un asentamiento Pequeñito Que estás adiando Esto parece La gran capital De una nación Que estás defendiendo Con uñas y dientes Ahora lo veréis Cuando terminemos De cargar Pero Deberían reducirlo O sea Estos asedios Están chulísimos De vez en cuando Fijaos Con estos puentes Que cruzan Por cierto Estos no son decorativos Vale Parecen serlo Pero no lo son Se pueden atravesar Estos puentes Y puedes colocar Aquí tropas Que disparen Hacia abajo Y puedes hacer Un montón De viguerías Con esto Pero No está bien Implementado Porque Pero si esto Es un asentamiento Menor Yo no debería Tener que librar Semejante batalla Para un asentamiento Menor Pero bueno En fin Me dejo de llorar Voy a colocar Aquí las unidades Aquí van a estar Las unidades De arcabuz Aquí van a estar Las unidades De arcos Con otros dos De nuestros Queridos Guerreros De jade Vamos a colocar Aquí unos lanceros Y aquí unos Super alabarderos Vas a venir Por aquí tú Miaoying Por aquí va a venir Nuestro Astromante Y la caballería Este de aquí Va a ser El ataque principal Este de aquí Va a ser El ataque secundario Vale Estupendo Y entre medias La artillería Disparando Vale Vosotros Os voy a quitar Como siempre El combate en orden No, no El combate en orden Nada A vosotros os pongo Que mantengáis la posición Para que no persigáis Si se salen De vuestro ángulo De vuestra área De tiro Y os quito La escalamuza Para que no Salgáis corriendo Si no os lo digo yo Y aquí comienza La batalla Vale Empecemos a disparar Directamente a su caballería Y vamos a llevar Directamente Al ataque Por ambos sitios Por aquí voy a atacar Con estas unidades Voy a colocar A mis arqueros En área de tiro Vosotros vais a venir Aquí para apoyar Vosotros Por aquí Igual Y mis arcabuceros Lo que pasa es que No van a poder disparar Pero da igual Los coloco en área de tiro Para cuando podáis Venid aquí para dar moral Y la caballería Me gustaría que rodeara Pero hay demasiadas tropas La caballería Se va a venir por aquí Si no estuvieran Estas tropas Por aquí protegiendo Igual si que rodeaba Por esta zona Pero no Venga por ellos ¡Fuego! Se quedan mirando Los pobrecitos Ahí han muerto Cuatro ya La siguiente descarga No os va a gustar ¡Vamos Shampan! ¡Vamos Shampan! ¡Fuego! ¡Wiii! ¡Bum! ¡Perfecto! Venga Que siga la fiesta Por aquí Vale Vamos a coger el Shampan Y le vamos a mover para aquí Por donde está Nuestro ataque principal Dale una descarga ¡Fuego! Muy bien Y mientras recargas Te mueves Vale Les habéis dado a los de atrás No pasa nada Me sirve también Un muerto es un muerto Vale A ver Cuidado 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 Los arqueros campesinos Pero mis espadachines A la carga Y tú Únete a la fiesta Miaoying Vosotros disparad Ahí Y vosotros también Estupendo Vosotros a por los ballesteros de Jade Vosotros a por los piqueros campesinos Ojo con los ballesteros de Jade Que están causando daños terribles En mis proyectiles Pues no tiene armadura Ni escudo Ni nada Que se le parezca A por los guerreros de Jade Con alabardas Vale Giraos Y disparad A estos arqueros campesinos Por favor Eso es Vosotros id para allá Y como ya son de ese ballesteros No van a poder molestar Moveos hacia aquí ¡Uuuh! Aquí me van a flanquear ¡Aaah! Me ha flanqueado su caballería Bueno Por suerte Es caballería muy basura Caballería de campesinos Si eso llegan a ser Caballeros de Jade Estaría sufriendo muchísimo Vale Aquí ya estoy listo Para tirarles un ¡Pum! Estupendo Y ahora moveos para acá Y vais a disparar A esos ballesteros de Jade Que están lejos ¡Uuh! Ballesteros de Jade Vámonos de aquí Que nos van a disparar Vale Mis proyectiles ya pueden avanzar En especial Mis ballesteros del dragón celestial Pero también los campesinos Arquero Venga Y las tropas de refuerzo Que vayan avanzando también ¡Miauín! Tira un hechizo de cura Estupendo Pon el bonificador Y te conviertes en dragón Ya que no sabes lo que quiero que hagas Cuando te conviertes en dragón ¡Eh! 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 ¡Masácralos! ¡Cómetelos a todos! ¡Estupendo! Venga Vosotros por aquí Esta torre habría que romperla Pero no tengo aquí Pero no tengo aquí a mis Valles A mis arcabuceros Que son los que la rompen rápido Otra forma de romperla Es simplemente tomando esta posición Así que vamos a hacer eso Y venir para acá Ahí hay arqueros campesinos Para que los cosáis a tiros Fijaos Es que es precioso O sea El cruce de este De este puente Con las tropas persiguiendo Unas a otras Es chulísimo Con esta estética De la china medieval Es... ¡Ah! Me encanta Y que lástima Que todavía no esté Bien, bien, bien implementado A ver Vamos a intentar colarnos Por aquí con este héroe Con este estromante Para venir a molestar A estos ballesteros de Jade Vosotros Colocáis aquí Rompéis esta torre Y vosotros Venid a molestar A esos ballesteros de Jade A ver si suerte Edificio enemigo destruido Estupendo Torre penetrante Está rota, vale Claro, porque hemos capturado Esta posición Fantástico Pues ahora vosotros Por aquí Porque vais a rodear Al enemigo Vosotros a disparar ya Vosotros A por estos ballesteros De Jade Estos No hace falta Porque los vamos a atacar ¡Guau! Que descargas Han llevado Esos pobres arqueros campesinos Vale Aquí ya no vais a molestar más Venid aquí Tú, Miao Jing Persiga a los arqueros campesinos Vosotros dejadlos Y venid a tomar Este otro punto de victoria Para que no puedan construir torres Madre mía Ahí el Shampan Se está poniendo las botas Y vosotros Ya sabéis Rodead y destruid Y de hecho Os voy a tirar un hechizo Para modificaros Y mejoraros Ataque y defensa Para que acertéis Más golpes Y os acierten menos Estos campesinos Así podrán Pelear un poco Porque aquí Me están distrayendo Y esto ya lo estamos Capturando Perfecto Y de ahí ya vamos a avanzar Hacia el centro Vamos a dar un poquito De vida a esto Esos guerreros de Jade Pueden ser un problema Pero los vamos a rodear ya mismo A por ellos Vosotros El Shampan Que venga para acá el Shampan Ya sabéis lo que vais a hacer ¿Verdad? Os vais a colocar aquí Les vais a meter un bombazo Que los vais a dejar tontos Los arqueros Que se vengan ya hacia acá Tanto los campesinos Como los buenos Se acabó Tomad a otra posición Estupendo Acabad con los jinetes Y tú Miaoying Te los comes El Shampan Está avanzando Pero estos están ya Desmoralizadísimos Porque les han atacado Por la espalda Es que claro Vete para allá ¿Me estás intentando esquivar? ¿Qué es eso? Porque te vas a comer el bombazo Igual No Igual no Porque ya vas a huir No tiene sentido Bastar ahí una bomba Vosotros para acá Aquí nos hemos comido todo No Aquí están atacándonos Por la espalda Devoraldo Y ayudad a Miaoying Antes de que la Ataquen a ella Ella se tiene que ir A por esos jinetes Vosotros para acá Las unidades Aunque huyan Si no tienen la calavera Van a volver Como ya sabréis Si habéis jugado Los anteriores Y además Si conseguís que huyan Tres veces Aunque sea sin la calavera La siguiente vez Ya huyen para siempre Con lo cual Seguir y seguir Haciendo que huyan Tiene su utilidad Mira aquí están Viniendo enemigos Vamos a colocar A los arcabuceros Se dan la vuelta Chicos listos Vale por aquí Fuego por favor No podéis disparar ahí Estáis bloqueados Por algún trasto Supongo Vale por un momento Suficiente con esto A por ellos A la carga Mis guerreros Vamos a por ellos Toma ya Menudo degollamiento Le acaba de hacer Vacilantes No me extraño Ahí dice la diferencia En el equipo Venga 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 Rompedlos Vamos Un par de golpes más Siguen teniendo 10 puntos de valor Sois unos héroes Campesinos Ahí Menos 5 Perfecto Se acabó La heroicidad Dura lo que dura Y veis Se ha puesto la calavera Esta vez Porque es la tercera vez Que huyen Se acabó Ah no De hecho Porque han sufrido Las bajas del ejército Cuando el ejército enemigo Está mucho peor que el tuyo Sufre un devastador Penalizador a la moral Llamado Pérdidas del ejército Que podremos ver por aquí Pérdidas en el ejército Menos 120 Al liderazgo Eso Es básicamente Vas a huir Y ya estaría No voy a perder el tiempo En curar esta vez Porque Es demasiado Aquí hemos perdido 148 hombres Pero si que es verdad Que teníamos un ejército enemigo Aparte de la guarnición Pero bueno Una victoria más Nuestro Shampan Ha hecho el agosto Nuestros ballesteros Del lagón celestial También Y nuestra infantería De combate Cuerpo a cuerpo También Y Mao Jing También lo ha hecho Bastante bien La verdad es que ha sido Una batalla Donde todos han tenido Tiempo y ganas de matar Victoria Ocupamos Nan Li Y con esto señores Tomamos el control Del camino de la pólvora Aparte de destruir A nuestros primeros rivales Aquí tenemos Otros rivales Que habrá que destruir Pero antes de eso Hay que matar a estos Y como ya estamos Otra vez Obligados a quedarnos Aquí un turno Vamos a reclutar Más tropas En este caso Voy a coger Más arqueros campesinos Nuestra dragona Ya tiene la presencia Inspiradora Pues ahora le voy a dar La sangre terrenal Que es la que está utilizando Y la flor de la vida Para que cada vez que castee No, de hecho Dosa sangre terrenal Que es uno de los hechizos Que me va a usar Y así me cuesta menos magia El hechizo Y a este le voy a enseñar Uno de ataque Que es el rayo atronador De urano No La maldición del viento De medianoche Uno de los mejores hechizos De debufo Para los enemigos Perfecto Pues ya estaría Ahí tenemos esto listo Y voy a reclutar A nuestro segundo general Aquí En las minas de Nanjang Para defenderme De posibles ataques Desde el cementerio De terracota Y voy a reclutar A un señor Que sea del Yang Y además Prefiero un Shugengun De sangre de dragón Táctico Para que dé Más liderazgo En su aura O que reduzca La corrupción De la provincia Prefiero que reduzca La corrupción Changliang Changliang Es un buen nombre Pero me gusta más Algún otro nombre Vamos a renombrarla ¿Cómo llamamos a Changliang? Vamos a llamarla Hmm ¿Qué tal si llamamos Eh Cucu Y su nombre Su apellido es Tras Tras Cucu Tras Tras Típico nombre Ancestral De la China De algo Sí tío Yo que sé Listo Tenemos aquí una general Por si nos intentan atacar Y en el futuro Podremos reclutar más tropas Ahora no podemos Porque están ocupados Recrutando para el ejército De Miaoying Pero si nos atacan Ya tenemos una nueva unidad Que además puede pelear un poco Y puede lanzar algo de magia Entonces Nos va a venir muy bien Y nada Con esto vamos a dejar aquí El primer vídeo Vamos a dejar Mejorando Esto para producir más Cerámica Y poder comerciar más Y ganar más dinero Y hasta aquí el primer vídeo Como digo En el próximo vídeo Lo que haremos será Destruir el cementerio de Terracota Y ocupar la puerta de la serpiente Para evitar que se cuelen los enemigos Por la gran muralla Mientras que con el ejército De Miaoying Lo que haremos será Seguir conquistando Esta provincia de aquí Del desierto de Piedra Bruja Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido No para guiaros Porque realmente esto más que una guía Es simplemente un showcase Es mostraros un poco Como es el juego Pero que os haya servido Para verlo un poquito por encima Hasta que decidáis dar el paso A comprarlo Quizás dentro de unos cuantos meses Cuando esté más arreglado todo Un saludo Cualquier comentario Os leo en la cajita Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!